Y aquí Castañeda Y Orquesta Sígueme, sígueme Veo tus ojos que no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre No daré más detrás aunque me sea fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez Me hiciste creer Como me duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Hasta nunca Y para siempre Veo tus ojos que no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Esta vez para siempre No daré más detrás aunque me sea fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez Me hiciste creer Como me duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste